¡Bravo! 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 Una mañana no tengo ningún dolor Me conozco en la corta de un vino Me me gustaba que te metes de dolor Ahora tienes amigos bienes porque hay un lugar Como ninguno me creía la verdad O sea, no me parece mentira Cuento ahora la verdad Tuvimos un silenito Justo al año de casados Con la cara de rito Pero con la alegría Tuvimos un silenito Justo al año de casados Con la cara de rito Pero con la alegría Tuvimos un silenito Pero con la alegría Tuvimos un silenito Va a ser una Mezcas ¡Ven! 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 ¡es terrible! Una mañana me tocó el rato Vengo a poner una gafote Se me haces la mañana un viernes A la sirena me hago bien después Como ninguno me creyera Me pasaron postidas Por el mar en que mi sirena Me he puesto a llorar Por el mar en que mi sirena Tuvimos un chirenito Justo al año de casado Con la cara de riquito Pero con la de pescado Tuvimos un chirenito Justo al año de casado Con la cara de riquito Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y acá el compadre La del pescado Y acá el compadre Y el curi Con cola del pescado Y los señores de mi hija Los cabros de la cola Y acá el compadre Ricardo Elías el buque Amigos para YouTube Amigos, vamos a encontrar señores Para YouTube Regerna voladora Tepe